¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que ha caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Hoy estoy solo. ¿Razones? El general Freddy Sandoval tuvo una operación ligera la semana pasada, el miércoles pasado y aunque no hay nada de qué preocuparse, pero va a tener unos cuantos días de reposo. El coronel Leo Viedo está para su pueblo natal San Juan. Me prometió que en el día de mañana va a estar con nosotros. En consecuencia, yo tengo la obligación de compartir con ustedes esta hora de informaciones. Miren, en el día de ayer notarán que tuvimos una repetición de un programa porque, lamentablemente, yo, que soy el que estoy hábil para estar aquí con ustedes. En el día de ayer tuve que ir al médico y el tiempo se me fue en el médico. Por suerte, todo está bien. Y no tuve la posibilidad de conversar con temas de interés de la semana, del fin de semana. Hablo desde el punto de vista político. Bueno, quiero referirme a la juramentación de que fue objeto el presidente Luis Abinader de parte del partido reformista. Y yo tengo que decir que ese fue un evento totalmente deslucido. Y voy a dar las razones. Lo primero es que Quique Antún no quería estar ahí. Él anteriormente lo había establecido, se había manifestado, cuando dijo en una rueda de prensa, cuando anunció que iban a apoyar al PRM y a Luis Abinader, que el partido no estaba haciendo lo que quería, sino lo que podía. En realidad, lo que pasó fue que los dirigentes de poder del partido reformista, como es el caso de Rogelio Genao, el caso de Pedro Botello, el caso de Elia Alcántara, que están en el gobierno o que necesitan el apoyo del gobierno ahora en los procesos electorales, obligaron a que Quique Antún, en contra su voluntad, estuviese ahí. Por eso ustedes vieron un discurso sin ningún tipo de motivación. Él ni sabía lo que iba a decir. Luego vino la declaración de Rogelio Genao, que lució destemplado, bulloso, incoherente. Lo primero fue que dijo que el camino malo estaba cerrado, de alguna manera evocando las palabras de Joaquín Balaguer. Pero a lo que yo quisiera que la gente hubiese notado era el público reformista. Y había un público más desanimado que ese. Yo nunca había visto una cosa igual. Cada vez que ponían una imagen del público en los alrededores, e incluso hasta los que estaban en la parte principal, totalmente callados, como que lo hicieron ir a la mala, obligados a ir. Incluso, cuando el presidente de la República habló, en un momento hicieron un gloss out en el que presentaron al público de la segunda planta y se estaban yendo antes del tiempo. Pero cada vez que Rogelio quería enardecer las masas, arengar las masas. No había bulla, no había júbilo, no había emoción. Suerte para ellos que llevaron una trompeta y una música que se llama bulla que el carajo. Pero si ustedes se fijan, no había una correspondencia adecuada, ni a Quique Antún, ni a Rogelio Bernal, ni al presidente de la República. Porque yo creo que sencillamente los reformistas no se sienten definitivamente cercanos a Luis Abinader y al PRM. Pero, ¿qué pasa? Miren, de igual manera, me voy a dar el lujo de leer algunas de las palabras del presidente. Voy a leer aquí uno cuantos párrafos. Destacó que cuenta con la mayor alianza conformada por más de 20 partidos políticos que van a llevar nuestras propuestas e ideas de profundizar el cambio en los próximos cuatro años. Los muchachos si quieren que me ayuden, por favor, con la imagen. El cambio con la ayuda del partido reformista, del PRM y de todos los partidos aliados, el cambio sigue para profundizar la transparencia y la lucha contra la corrupción. Dijo en medio de aplausos. Dice aquí la nota de fuertes aplausos que yo lamentablemente no hay. De miles de reformistas de todo el país que se abarrotaron, que abarrotaron el coliseo, Carlos Teo Cruz agregó a sí mismo que el cambio sigue para seguir fortaleciendo nuestra seguridad, la frontera, nuestras fuerzas armadas y nuestra policía nacional. El cambio, prosiguió Luis, sigue para seguir construyendo viviendas como nunca antes se habían construido. Y el cambio sigue para fortalecer el seguro de salud, que actualmente hemos entregado seguro médico a más de 2.400.000 dominicanos y dominicanas. Igualmente, el cambio sigue para fortalecer la agropecuaria y seguir creando empleos en el turismo y las zonas francas y ser un referente de democracia y transparencia en la República Dominicana. Y ahí yo me permito criticar al presidente de la República. ¿Por qué? Porque para mí está mintiendo con muchas de las cosas que dice ahí. Por ejemplo, profundizar la transparencia y la corrupción. Y entonces, esos 29 funcionarios que están fuera del gobierno es porque son serios. Bueno, están afuera. Pero ¿dónde está la lucha contra la corrupción? Porque yo no veo ninguno preso insomitido. ¿Usted me va a decir a mí que la propuesta de Arrodón es limpia y transparente? Porque yo, antes de verla, antes de que el contrato saliera ahí, le dije, eso es un cuento del presidente de la República. No es verdad que ninguna empresa va a entregar por adelantado 775 millones de dólares por la carita del presidente. Un empresario no da su dinero así. Cuando yo vea el contrato, veremos los magos que tiene. Ya salió el contrato. Y ya se sabe que lo que le están es incrementando los beneficios de una manera desmesurada al sector empresarial. Dinero que quiere el presidente para la campaña. Esto es una transparencia. Bueno, luego dice, nuestra seguridad en la frontera. Hizo el show ese, la pantomima, que originalmente le salió bien, pero que ahora el resultado ha sido que luego de hacer un gasto militar y el bulto que se hizo, se montó ese escenario, finalmente, lo único que ha pasado es que todos los comerciantes de la frontera han quebrado. Y yo no sé si el presidente de la República sabe, cuando se habla de seguridad nacional, cuando se habla de seguridad nacional, no solamente la parte militar, la seguridad nacional es integral. Y el principal elemento para que haya seguridad nacional, porque si no, todo lo otro se va a la M, es la seguridad alimentaria, la economía. Y usted lo que ha hecho es destruir la economía de la frontera. Luego dice, para seguir construyendo viviendas. Y es verdad que se han construido viviendas, pero no el gobierno. No es el gobierno que ha construido viviendas. Es el sector empresarial que ha construido viviendas. Esas inversiones no son, y el riesgo no son del gobierno, son de empresas privadas. Y finalmente, me voy a referir a la parte del agropecuario. Miren, para eso voy a asumir, voy a asumir, no, antes que asumir lo de la parte agropecuaria, quiero ver una declaración, no, no, dejé las declaraciones para después. Me voy a la parte agropecuaria, porque hoy tenemos un invitado y queremos darle el tiempo adecuado. Miren, ayer el presidente de la República le respondió a Lionel Fernández. El artículo que el presidente Fernández publica todos los lunes en el Listín Diario. Me voy a permitir leer lo que dijo el presidente de la República contestándole a la denuncia que hace en el artículo, el presidente Fernández, de que quieren importar. Ese es el artículo del presidente Fernández. Pero, ¿qué dijo el presidente Luis Abinader? Dijo, el presidente Abinader aseguró este lunes que no habrá importación de carne libre al país, sino que sin importar de dónde venga, se deberá cumplir con las normas sanitarias establecidas en las leyes y reglamentos en la República Dominicana, tras aclarar el protocolo de homologación que el país ha acordado con Brasil respecto a la certificación sanitaria de los establecimientos donde se procesa la carne que dijo que en ningún caso se trata de otorgamiento de licencia ni tampoco permisos para importación de carne desde ese país. O sea, no va a haber importación. No va a haber importación, según el presidente. Ahora yo voy a leer unos cuantos párrafos del artículo de Leonel Fernández, que se llama La reelección entre importaciones fiebre aftosa y vaca loca. Como no lo voy a leer todo, lo que quiero decir sobre la fiebre de vaca loca es que la Asociación de Canaderos y Agropecuarios, Portadores y Productores de Carne, como se llame eso, llamó la atención de que hay una intención de importar carne de cerdo y de vaca desde Brasil, pero que además esa carne vacuna y esa carne puede venir con estas enfermedades, que son la fiebre aftosa y la vaca loca, que están afectando la producción vacuna de Brasil. Entonces, aquí hay dos temas. Primero, viene una importación que le hace daño a la producción nacional y luego el peligro de que puede contaminar y dañar la producción nacional porque la producción nacional le puede afectar de estas dos enfermedades. Primer detalle. Ahora, ¿es verdad que hay intención o no de importar? ¿Y qué ha pasado en estos últimos tres años y medio con la importación? ¿Qué impacto ha tenido sobre la agricultura? Voy ahora a leer el artículo. Si es mentira, entonces yo también estoy hablando mentira. Estoy defendiendo lo incorrecto. Dice así el artículo. Me lo ponen, por favor. El pasado 6 de noviembre, en el programa La Semanal con la prensa, al responder una pregunta, el presidente de la República manifestó que en el país no se están comprando carnes en Brasil. De igual manera, se negó, lo negó posteriormente el ministro de Agricultura, indicando que en el país no hay libre importación de carnes y derivados de Brasil y que lo que hay son malas interpretaciones de personas, asociaciones y grupos políticamente interesados sobre importaciones de carnes de Brasil que son falsas. Es decir, que la asociación de ganaderos y el sector empresarial y los partidos de oposición están haciendo la denuncia y están hablando mentira. Sigue el artículo diciendo lo siguiente. Tanto el presidente de la República como el ministro de Agricultura pretenden ignorar que el 10 de abril de este año del 2023, el Departamento de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura comunicó a su colega en Brasil que los resultados de la homologación habían sido satisfactorios para el inicio de las exportaciones de carnes de res y de cerdo a esa República Dominicana. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ahora, ¿eso que dice ahí en el artículo del presidente Fernández es mentira o es verdad? ¿Y cuál es la intención que hay ahí? ¿Haya o no habido importación? Bueno, no es comerciar con la carne brasileña. Entonces, por otra parte, es otra parte del artículo, para darle colofón a mi comentario. Si algo se ha caracterizado esta gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno es por haber incrementado en forma desmesurada las importaciones agroalimentarias en los últimos tres años. Así, lo demuestran las estadísticas de la Dirección General de Aduanas. En el año 2019, el monto de las mismas fue de 3.109 millones de dólares. En el 2022, de 5.227 millones, para un incremento de 2.118 millones, un 68%. Y se estima que para este año 2023 superarán los 6.000 millones de dólares. Esto es el doble del monto de 2019, lo que quiere decir más del 100% en menos de tres años. Tampoco le iba a pasar a las importaciones y a los productores cuando se le advirtió que no pusiera tasa cero al producto terminado que se lo pusiera a la materia prima y eso se constituía en un estímulo al sector agroempresarial. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué fue deslucido este proceso? Primero, porque a Rogelio se le fueron los estribos. Es lo que estaba haciendo mucho. Quique Antón no quería estar ahí y por eso se lució incoherente. El presidente de la República, una vez más, mintió. Vamos a la pausa.